Buenos días, tardes ya casi, buenas tardes mi racita Aquí andamos haciendo un trabajito, hoy en sábado Un sábado, aquí vamos a hacer un trabajito a don Roberto Aquí este Cómo da lata este coche viejito Toda la semana llamando para que le viniera a hacer este trabajito Este es un, ya tiene la forma, ya no sé para qué marco eso No ocupa marcar eso Él quiere hacer una Es como unas casitas que venden en Jondipo Que son como unas bodeguitas para guardar cosas Entonces él quiere que le haga una base abajo de madera La casita mide 12 por 10 o 12 por 12 Entonces él quiere que salgan dos pies fuera de la casita Para cuando corte la yarda no madriela Entonces quiere hacer el cajón ese para sentar la casita arriba Entonces ahorita aquí Pues yo normalmente ahorita por la calor no estoy trabajando los sábados Le dije, yo le puedo ayudar Me gusta echarle la mano porque es una persona grande Ya está viejito y se me figura como mi papá Pues es que mi papá es de la misma edad que el señor Igual de corajudos Pero están viejitos, uno los tiene que ayudar aquí para Yo ni le cobro esto siempre que le vengo a ayudar Puras obras comunitarias para el señor este Entonces le dije, no hay mayamas después de las 10 Don Roberto Le digo porque Me voy a levantar tarde Ya desde las 9 está llamando Entonces nomás me traje la pistola y la sierra Y un compresorcito de pelotita Y con eso lo vamos a hacer ahorita Acá te hizo madera Don Roberto Aquí traemos a Don Roberto de ayudante Viejo corajudo Salude pues Don Roberto Vamos a ver este Este viejito ya está muy corajudo Ahí lo traigo de ayudante Quiere trabajar Entonces aquí ya estoy marcando el cajoncito Es nomás una plancha abajo de madera Esto es fácil, lo hago rápido Más que Cuando lo pongo a trabajar a Don Roberto Se enoja, dice Esta es la formita Es de De 12 por 12 Él lo quería más grande Pero la madera está corta Entonces se la vamos a hacer así Aquí andamos trabajando con Con Don Roberto Pluma Saludos Don Roberto Mira, está fuerte el viejo todavía Bueno raza Ahí quedó el cuadro Está sencillo Como si fuera una pared pues en el piso Ahorita la voy a bloquear Le voy a meter dos líneas de bloque Y vamos a esperar El amigo de Don Roberto Que le va a traer el playbook Para ponerla Entonces Aquí le va a meter un papel abajo También Por eso fue que no la hice ahí Dice que ya luego la cargamos Ahí para acá Él le quiere meter un papel ahí abajo Entonces Esa es como para poner un story Se llama Una bodeguita ahí Que consiguen por ahí Es que él tiene su casa aquí Pero no tiene Garage Y como el viejito Hace muchas Él trabaja pues haciendo casas Hace casas para vender Agarra sus trabajitos De remodelación Sus trabajitos por ahí Entonces Él me llama Yo se los hago Y así este No 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 agarra muchos Muchos así como Para todos los días Pero Él cuando los agarra Él me llama Para Para que yo se los haga Entonces estos trabajitos Yo vengo aquí Se los hago de gratis Aquí para su casa pues Porque ya Ya tiene edad El viejito Ya están los 80 años Entonces Aquí andamos ahorita A ver A ver como queda Bueno Rocío Aquí andamos con don Roberto Así le quedó la casita Esta es la base Que le había hecho yo De madera Ahí pasa don Roberto Como quiera Este es de 12 12 por 12 Don Roberto Así le quedó El jalecito 12 por 12 Esto se encargó Por Por Amazon O la puedes encargar En Jondipo también Es de 12 por 12 Como una bodega Para meter material Herramienta Yo le puse su base De 14 por 14 Creo que era O 12 por 12 14 por 14 creo Entonces ahí ya la sentamos Ya se armó Tiene como 5 Y algo de Casi 6 pies De 6 pies en el centro Pues de De altura Por 10 para allá Por 12 Así quedó el jalecillo Ahorita le vamos a meter Un playboy allá adentro Porque dice que pisaba Y se Se le movía Y mañana le vas a meter Las cosas ya Don Roberto Ya mañana le vas a meter Las cosas Si Ok Si porque él tiene No Posiblemente pasado Mañana Mañana voy a estar Con ustedes Allí Pero Tengo que pintar El piso Yo no sé Ni como voy a proteger Yo este piso Para que no se cubra Este tienes que echarle aceite ¿Eh? Échale aceite 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 quemado Del que le sacan A los carros Cuando Sí yo sé Ese es bueno Con ese no se le va a meter El agua No ves que el aceite Cuando el agua No se llevan Entonces no se le mete El agua Por ahí Un amigo que tengas Que haya hecho Cambio de aceite Dile que te dé el aceite Y con eso la pintas Así con un rodillo Como si la estuvieras pintando Y eso se lo va a ayudar Entonces ahí le quedó El jale Ahorita vamos a Este playbook No le quedó bien Ahorita se lo vamos a acomodar Así está por dentro Mi raza Para la gente Que quiera una casita De esta Ya las venden Todo Ya nomás uno las arma Y todo Bien armadita Y queda Bueno aquí le vamos a cambiar El playbook A don Roberto Metimos unos locks Para que no se le quede Mide seis pies Don Roberto Entonces vamos a quedar Ahí verdad Puro seis piezas